Hola mi hermosa familia, hoy vamos a hablar del suplemento creatina y por qué vale la pena que tú consideres tomar este suplemento. Vamos a hablar de todos los beneficios, de qué edades puedes tomarlo, qué tipo de creatina tienes que agarrar, cuánta tienes que consumir, cuándo tienes que tomártela, qué tiempos, si tienes que tomártela para siempre o por poco tiempo y también vamos a hablar de mitos de la creatina. Pero primero vamos a empezar a hablar de por qué está bien que tú consideres tomar la creatina, a ver si la creatina es algo que te puede beneficiar a ti. Vamos a hablar de estas cosas que son los beneficios. Número uno, la creatina te va a ayudar a subir de músculo. Si tú eres una persona que físicamente te quieres ver más musculosa o te quieras ver con menos grasa, tomar creatina te va a ayudar. Y déjame explicarte cómo. La creatina es un suplemento que te va a ayudar a poder empujar más en el gimnasio. Si tú tomas la creatina, un ejemplo puede ser tú vas a ir al gimnasio, vas a empezar a levantar pesas y hacer las máquinas, y vas a poder hacer más peso, más repeticiones, porque vas a tener menos fatiga en los músculos, que tus músculos se van a cansar menos, que vas a poder levantar más, y porque vas a poder levantar más y más peso, más repeticiones, vas a subir de músculo. Sabiendo que si tú subes de músculo, el más músculo que tú tengas te va a ayudar a perder grasa. La otra razón que es muy buena la creatina es porque gente que toma creatina, hay estudios que les ayuda a estar mentalmente más bien. El cerebro usa mucha energía, y cuando uno toma creatina, la creatina ayuda a hacer más energía en el cuerpo. Gente, será un ejemplo, gente más adulta, que ya tiene 50, 60 años, a veces mentalmente ya no están tan, tan, que tengan la memoria muy buena. Con la creatina, eso te va a ayudar a que tú estés bien mentalmente. Otra cosa, gente con la edad empieza a tomarse pastillas y medicina para los huesos, porque con la edad los huesos se te empiezan a hacer más frágil, y uno se está, con la edad tiene que tomar uno medicina para mantener los huesos fuertes, pero si tú tomas creatina, eso te va a ayudar a retener más músculo, y tu cuerpo va a poder mover tus huesos mejor, y vas a tener menos problemas de huesos. Otra cosa, mucha gente con la edad tiene problemas de cómo usa el cuerpo la glucosa. Mucha gente le da el diabetes. Quiero que sepas que si tú tomas creatina, vas a tener más músculo, y quiero que sepas que el músculo es lo que ayuda a usar todos los carbohidratos en tu cuerpo. Tú comes carbohidratos, todos los músculos transforman esa glucosa como energía. Eso significa que si tú tomas creatina, te puede ayudar a controlar mejor si tienes el diabetes, o si no tienes diabetes, nada más para prevenir que tengas diabetes en el futuro. Y la última cosa es, te va a ayudar a perder grasa como dijimos ahorita. Más músculo que tengas, tu cuerpo va, lo más músculo quemas más calorías, porque si un músculo está grande, significa que ese músculo requiere que queme más calorías, porque está más grande, y va a quemar más calorías ese músculo, eso significa que puede quemar más grasa del cuerpo. Ahora vamos a hablar de qué edades pueden tomar la creatina. Recomiendo que alguien empiece a tomar creatina a los 18 años. Puede ser que haya personas menos 18 años que tomen creatina, pero no es algo que sea súper necesario antes de los 18 años, porque el cuerpo todavía está creciendo la persona, que si está comiendo saludable y haciendo ejercicio, el cuerpo va a estar creciendo más el músculo fácilmente. Ya después de los 18 años, ya una persona puede considerar tomar la creatina. Pero después de los 18 años, tú puedes decir, pues queda 50, 60 años queda. Está bien que una persona de 50, 60, 70 años tome la creatina. Normalmente la creatina, si la has escuchado o no la has escuchado antes, mucha gente que toma la creatina son jóvenes que quieren subir de músculo. Este suplemento siempre se ha visto como alguien de que quiere ir al gimnasio, que está joven, que quiere levantar pesas y hacer más músculo. Pero ahorita se está usando mucho en hospitales con gente mayor, porque la gente mayor de 60 años que toma creatina y hace ejercicio, está manteniendo más su músculo y tiene menos riesgo de que se caigan, se enfermen. Porque si tú sabes, gente de edad, muchas veces yo trabajo en hospitales y mucha gente de edad, una de las razones que van a los hospitales es porque están muy frágiles, están en su casa y se caen. Porque de ahí pierden el balance y se caen, se quebran la cadera y tienen complicaciones. Pero si uno tiene músculo, puede prevenir caerse porque todavía tiene la estabilidad y el músculo para prevenir eso que pase. So hay muchos beneficios de gente de edad que tome creatina. Ahora te puedes preguntar, ¿cuánta creatina debo que tomar? So la cantidad que quieres que tomar van a ser de 3 a 5 gramos. 5 gramos diarios está perfecto y quieres tomarte una cucharilla diaria. So aquí tengo un ejemplo. Esta, no tienes que tomarte esta creatina. Hay muchas diferentes creatinas, pero esta es la creatina y nada más una cucharilla. Y la cucharilla puede ser nada más llenita y esta puedes usar una báscula de comida para ver que sean 5 gramos. Y ahora quiero hablar del tipo de creatina, que es muy importante. Hay muchos tipos de creatina que venden en las tiendas ahorita. Hay creatina, criacoline, es una que es muy común que puedo pensar ahorita. Pero quiero que sepas que hay muchas creatinas que las compañías las hacen para que se escuchen que van a hacer muchos beneficios y te la dan más cara. Pero la creatina de estudios que han enseñado que tienen los mejores resultados es la más básica, que es creatina hidrata. Y déjame decir que si lo dije correctamente. Sí, creatina monihidrata. Y esa va a ser la más barata, la más simple y la que te va a dar los mejores resultados. Otra cosa que a veces gente hace de la creatina que no quiero que hagas tú es a veces compañías cuando las compras dicen que tomes, se llama que tomes como en vez de te recomiendo que tomes 5 gramos diarios. A veces hay recomendaciones que te dicen empieza a tomarte 20 gramos diarios por la primera semana, 20 gramos. Y luego de la primera semana de 20 gramos, ya te puedes empezar a tomar 5 gramos la siguiente semana. Pero no quiero que hagas eso. No necesitas que hacer eso. Desde el día primero que te tomas la creatina, de 3 a 5 gramos día 1, día 2, día 3. Y síguele. No tienes que tomarte 20 gramos diario en el principio y luego bajarle. Nada más tómate 5 gramos diarios. La siguiente cosa que tú te puedes preguntar es ¿cuándo me tomo la creatina? Mira, hay estudios que dicen que el mejor tiempo de tomarte la creatina es después del ejercicio. Pero quiero decirte esto. Después del ejercicio, antes del ejercicio, no importa mientras te tomes esa creatina diario. Eso va a ser lo más importante. Entonces, si te lo tomas después del ejercicio y te acuerdas perfectamente. Pero si a veces no te acuerdas, es mejor tómatela el tiempo que te acuerdes. Entonces, por ejemplo, yo me la tomo en la mañana, luego, luego cuando me levanto. Porque así ya me acuerdo. Me levanto y luego, luego me la tomo y ya no se me olvida. Entonces, lo más importante es que te la tomes diario ese mismo día. Pero, si quieres saber, después del ejercicio sería lo mejor para decir agarrar los mejores resultados. Pero lo importante es que te la tomes diario. Ahora, la siguiente pregunta que te puedes preguntar es, ¿me tengo que tomar esto por siempre? ¿Me lo tomo por seis meses, tres meses? Y la recomendación es, te lo puedes tomar diario, por siempre. Porque quiero que sepas que la creatina es algo natural que tu cuerpo hace. No es un suplemento que te vaya a hacer daño a tu cuerpo. Porque el cuerpo naturalmente hace creatina. Pero, a veces, tener poquito más de suplemento te va a ayudar a agarrar esos resultados de músculo y de salud que queremos. Entonces, no hay nada de malas cosas que pueda pasar si tú te tomas la creatina diario. So, diario, cinco gramos por vida. Y lo bueno también es que este suplemento es tan barato que tomándote cinco gramos diario sale bien barato. No es nada caro. Ahora, mitos que vamos a hablar que gente dice que cuando toma creatina. Mucha gente no le gusta tomar creatina porque escucha y también dicen que a veces sienten que retienen mucha agua. Es correcto que la creatina retiene agua adentro del cuerpo. Pero quiero que sepas que la creatina retiene agua adentro del músculo. So, a veces, cuando uno se pone a pensar, Ay, no quiero tomar creatina porque no quiero retener agua. Uno se imagina que va a retener agua como cuando uno come muy feo en la calle y se siente todo empanzonado y se siente uno bien feo. Ese tipo de agua que la gente retiene durante ese tiempo no es nada comparado al agua que retienes de creatina. Porque antes sí, esa agua que está adentro del músculo hace que tu músculo se mire más grande. No tanto que te mires empanzonado. Nada más tu músculo se mira con más definición. So, quiero que sepas que la agua que vas a retener es adentro del músculo que te va a hacer mirar mejor tu cuerpo. Y un ejemplo que te puedo decir, yo cuando compito en mis competiciones de sculpturismo, yo me pongo bien en condición, mis abdominales se miran, las venas se miran y tomo creatina. So, no es nada que te vaya a afectar como te mires, nada más te va a beneficiar en tu cuerpo. So, ya la última cosa que voy a decir de creatina es que la creatina le puede ayudar a cualquier persona a mejorar su salud, a mirarse mejor y lo más importante es vivir muchos más años en este mundo. Porque esa es una cosa que queremos vivir muchos años más, saludables y sabiendo que reteniendo tu músculo es muy importante, podemos tener 80, 90 años y todavía poder nosotros hacer nuestras propias cosas. Nosotros queremos hacer a alguien que a los 80 o 90 años todavía pueda nos limpiarnos nuestra propia cola, pueda nos hacer nuestra propia comida, pueda nos bañarnos nosotros solos. Y si retienes tu músculo, puedes hacer todo eso. Pero cuando la gente necesita ayuda cuando tiene más edad, es porque pierde mucho de sus músculos y ya no pueden hacer sus propias cosas solos. Ok familia, aquí se acabó el video. Si te gustó el video, por favor presiona el botón like. Y si no te has suscribido, por favor suscríbete y te mero en el siguiente video. Peace.